¡Suscríbete al canal! Un tema viejo, Don Camichi. ¿El primer laburo de Coppola fue? Cadete de farmacia. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? En dárselo a mi vieja para hacer una buena cena. ¿Hay una profesión pendiente en la vida de Coppola? Siempre hay algo pendiente. ¿Por ejemplo? Es muy fuerte. Prefiero mantenernos en el anonimato. ¿Un indicio? Me gustan mucho las mujeres. ¿Está clara la respuesta cuál es? Clarísima. ¿Una película? Casa Blanca. ¿Despilfarraste la plata alguna vez en tu vida? Toda la vida. ¿Encarar o que te encaren? Encarar, mi viejo, no existe. Lo otro no existe. Encarar. ¿Sexo en la primera cita, sí o no? Si se da y viene bien, sí. Pero si no, sin desesperación. Con tiempo manejando el ritmo del partido. ¿Tres cosas que no le pueden faltar a Coppola en una primera cita? Vinero, perfume y nunca me falta el buen humor y la buena onda. ¿Nápoles o Cuba? Nápoles. ¿Un ídolo de chico? Elvis Presley. ¿Primer coche? Un Ford 35 negro. Asiento afuera. La parte de atrás donde está el baúl, lo abría a ser un asiento a los años que tendrá. Gracias a Maradona conocí a... Fidel, Gaddafi, el príncipe Carlos, el príncipe Alberto, el rey Juan Carlos, Berlusconi, Edwin Moses, Boris Becker. ¿El que más te sorprendió? Berlusconi, Silvio Berlusconi. Por ser el representante de Maradona, ¿me perdí a...? Yo me perdí por ahí el crecimiento de mis hijas, pero no me arrepiento. Llego de nada. Nada. El gran amor. ¿Bebida preferida? El champán. ¿Un lugar para vacacionar? Mar de Plata. ¿Un boliche argentino? Tantos. Mau Mau, vos no habías nacido. New York City. Apenas ustedes aparecían. Después el cielo. Hoy, en la actualidad, tequila. ¿El que más satisfacciones te dio? El cielo. ¿Un boliche en el mundo? Jimmy's de Monte Carlo. Ahí conocí a Katherine in the Neve. Noche inolvidable. Irrepetible. Y también pasamos una gran noche con la gorda Matosas y la Raulita. ¿Cuántos días estuviste sin dormir? Varios. ¿Una charla pendiente? Con Diego nuevamente. ¿Mañanero o de noche? Mañanero soy. Soy trabajador de la mañana. Soy de la mañana a la noche. Pero mañanero a mí hoy me rinde más. ¿Cada cuánto? Tres veces por semana, ponele. Dos. Para no ser exagerado. ¿Pastillita sí o pastillita no? Pastillita sí, para algo la hicieron. ¿Posición preferida de la cama? Depende. Depende del estado de ese día. Si cansancio, si como venís, ya uno va, ya tiene unos años. Hay cosas que hoy no se pueden repetir, son irrepetibles. La expedición hoy es de recorrido más corto. ¿Un lugar para vivir? Este que vivimos, Argentina. ¿Qué barrio? Palermo. Pero fui de los barrios. Yo nací, Tacuarí 1593, Constitución. De ahí me fui a Chacabuco 1350, San Telmo. De ahí me fui a Suárez 1192, La Boca Barracas. Y de ahí a Martín García 594. ¿Una frase que use seguido? Te quiero. Para empilchar, ¿de blanco o de negro? De negro. ¿Un perfume? El que uso, Joe Malone. Fui cambiando con el tiempo también. Usé mucho Betty Bear. El Betty Bear ya es de hombre grande. Y yo soy Peter Pan. Por eso me actualizo, permanentemente. Por eso sí pastillas, sí perfumes nuevos, sí ritmos nuevos. Pero a veces el cuerpo no te responde. ¿Un hobby? Las mujeres. ¿El lugar más exótico a donde hiciste el amor? Tailandia. ¿La playa? No te puedo contar. Fue muy un lugar, un lugar. Era como un convento. Una monja tailandesa. Un arrepentimiento. Es difícil volver atrás. Qué sé yo, haber metido más energía en el cuidado del amigo por ahí. Entiendo que todos tenemos una marcha más. Y por ahí la tendría que haber utilizado. Diego Armando Maradona. El gran amor. Y yo con Diego hago el balance. Debo y haber. Y realmente le debo mucho. Lionel Messi. Un grande. Más grande de todos. Maradona o Messi. En el pan y queso están los dos. Sí. El hijo a Diego. El patón Bausa. Un grande. Un gran tipo. Le deseo lo mejor y sé que con laburo va a conseguir grandes resultados. Marcelo Gallardo. Un técnico ganador al taco. Una costumbre que te dé un poquitito de calor que te avergüence es el momento de sacarla afuera. Contásela al Ibero. Cuando me quiero hacer el pendejo y no corresponde. Entonces ya soy un hombre grande. Tercer edad. Ya no me doy la vacuna contra la fiebre amarilla. Yo digo soy Peter Pan. No tengo edad. Pero yo ya creo que soy el abuelo de Peter Pan. Una frustración. No haber jugado la pelota. Guillermo Coppola se parece físicamente a... George Clooney. George Clooney después de la patita. El gol que más gritaste en toda tu vida. Barrilete cósmico. Ese fue el máximo gol. Es el gol del fútbol. Para irte de vacaciones. ¿El bambino o Coco Basile? Los dos. No puedo vivir sin ellos. ¿El jarrón en la vida de Coppola fue? Una historia pasada. Ya está cumplida. Que me marcó. Y que me hizo saber que por ahí las injusticias existen. La palabra o frase en italiano que más te gustaba decir. Chao, ragazza. Sei bellissima. Yo faré a cual cosa conté. Guillermo Coppola es... Es amigo de sus amigos. En mi próxima vida quisiera ser mi amigo. Gracias por ver el video.